Breves del espectáculo Fotos de Dana Paola con Alex Hoyer confirman que tienen un romance, pero ¿van en serio? Hola, les comento que tras meses de rumores de un romance entre la estrella mexicana Dana Paola y el cantante Alex Hoyer, recientemente se confirmó que tienen una relación sentimental cuando los captaron juntos de vacaciones en España Aunque Dana Paola compartió fotografías por separado de su viaje a Ibiza se filtraron fotos donde fue captada con Alex Hoyer por paparazzis En las imágenes que se viralizaron en redes sociales se puede ver a la protagonista de élite relajándose en un yate con su nuevo interés romántico, el cantante Alex Hoyer Los famosos no se privaron en muestras de afecto y apasionados besos Desde el año pasado existían rumores sobre una posible relación de Dana Paola con Alex Hoyer ya que en diciembre fueron captados juntos afuera de la casa de la cantante Inicialmente Dana Paola negó tener un romance con él, pues aseguraron que simplemente eran amigos Aunque el nombre del nuevo galán de Dana Paola no es desconocido Los fans de la estrella se preguntan sobre si esta relación va en serio ya que recientemente la cantante y actriz desmintió tener una relación formal con él Estas fueron sus palabras Yo no sé, mira, a mí me hacen mucha mala fama O sea, yo que te digo, yo puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera Pero aquí me inventan que somos novios, que esto, que el otro, no, dijo Dana Paola Pero, ¿quién es Alex Hoyer? El joven cantante de 23 años nació en Los Ángeles, California, el 26 de julio de 1997 Sus padres, Néstor y Loli, han sido las voces líderes de una de las agrupaciones románticas con más éxito en la década de los 70, Los Terrícolas Desde pequeño, Alex acompañaba a sus padres en sus giras artísticas Debido a su miedo escénico, comenzó a prepararse en la adolescencia en el canto y la guitarra En el año 2014, Alex Hoyer audiciona para La Voz México y es con el tema All of Me de John Lyon que hace girar las sillas de los cuatro coaches logrando así formar parte del equipo de Ricky Martin A partir de ahí, Alex Hoyer firma con Warner Music Protagonizó una serie juvenil de comedia musical argentina coproducida por Nickelodeon La serie tuvo éxito en Latinoamérica, España y Francia Esta serie llevó a Hoyer a ganar premios como los Kid Choice Awards Ya terminada su participación dentro de la serie, sacó a la luz su sencillo Faithful Y bien, ¿qué opinas del romance de Dana Paola y Alex Hoyer? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Mandamos cariñosos saludos a